pero pensé que no se notaba la que puede y la que no soporte pero no hay que ponerse lo que ahora sí que es lo que te acomode Oye, ¿y cómo has estado? ¿Cómo van los proyectos? ¿Viene una casa nueva de los famosos? ¿Vas a estar participando ahí? Bueno, la verdad es que a mí me encantaría, a mí me encantaría ahorita como experta panelista porque recuerde que no hubo nadie más en el panel, o sea, que yo porque fui la primera en salir pero todavía no me han dicho nada, no me han hecho ninguna propuesta en tiempo y forma o sea, yo creo que de pronto sí la harán, pero ahorita de momento estoy súper feliz con todo lo que viene para las Olimpiadas y trabajando muchísimo, sí, 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 sí Gracias, he platicado con Dieguito y pues ya están pláticas, también he platicado con Mauricio también ya están pláticas como conductores, pero ¿qué te parece que Kimberly, la más preciosa y Estel y la amiga de Nicola, Agustín, podrían ser candidatos? Bueno, podría ser el buen cola, pero de Kimberly sería Kimagus, podría ser A mí me encanta Kimberly, tiene una personalidad súper linda y Agustín, he tenido la oportunidad de conocerlo, bueno, por medio de Nicola, él también es muy amigo de mi hermano, entonces tiene un nombre, es una persona muy, muy bonita que si tienen la oportunidad de conocerlo dentro de la casa, creo que va a suceder el mismo fenómeno que sucedió con Nicola Mire, Marie Claire, definitivamente lo que nosotros podamos decir como periodistas, ustedes como presentadores, quizá en un programa puede tener una repercusión muy fuerte, ¿no? Te lo pregunto por las recientes declaraciones, pues obviamente pidió Eduardo Videgaray y Sofía Rivera sobre... Me pones en una posición muy fuerte porque a ellos los adoro, sobre todo a Sofía, Sofía la quiero mucho, yo no sé si formó parte de un guión, de la producción, porque a veces bueno, ya ves que uno tiene que hacer a fuerza lo que salga, fue muy lamentable, la verdad fue muy lamentable, ¿qué te puedo decir? Yo fui una niña muy buleada cuando era joven, ahora sí que una niña que fue muy, muy, muy buleada por su aspecto físico y la verdad es que eso lo rechazo 100%, lo bueno es que como profesionales, bueno, dieron sus disculpas, ofrecieron, perdón, sus disculpas, bueno, ahí sí no me meto pues, pero la verdad es que sí me pareció muy lamentable. Oye, y justo te hiciste niña que sufres mucho bullying, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Qué repercusiones tuviste ahora que eres adulto? Sí, claro, sí, sí, claro, yo siempre padecí de bullying por mi estatura, porque era sumamente delgada, entonces eran comentarios sumamente fuertes en una edad clave en la adolescencia que te quieres morir, o sea, a veces los niños no saben realmente lo que está sucediendo en tu cuerpo, en tu personalidad, quién eres y a veces intentas hasta tomar acciones que pueden ser dañinas para ti, o sea, yo recuerdo cuando yo fui víctima del bullying tan, tan, tan horroroso que a mí me esperaban afuera del colegio con bombas llenas de agua para lanzármelas y yo llegué a un momento donde me quise, ya no quería existir, entonces las palabras son sumamente fuertes y ahora sí que pueden repercutir en tu madurez, pero esto es muy, muy importante la crianza de tu familia, la crianza, los valores de tus padres, la fortaleza de que tu mamá pueda ahora sí que mostrarte para tu crecimiento, pero bueno, yo la verdad es que a Sofía la quiero mucho, ella se volvió una parte fundamental para mí, pero esta situación es muy diferente a lo que yo pueda sentir. Además quizá por ser una chica, pues que apenas va empezando, una chica que pues está pues trabajando y buscando su propio espacio. Todos hemos cometido, todos hemos cometido errores dentro del espectáculo y con un micrófono mucho más, o sea, la única enseñanza que se puede tener de esta situación es no volverlo a repetir. Lo que pasa es que bueno, el formato de ese programa es así, entonces hay que tener quizá un poco más de filtro para transmitir las siguientes noticias. Te mando lo que decías, de tu mami viene el día de las mamás, ¿cómo lo recuerdas de niña? ¿Qué ha sido tu mamá para ti en tu vida? Bueno, mi mamá justamente acaba de pasar por una situación de salud súper complicada, donde los médicos decían que era muy improbable que volviera a caminar. Hoy, anoche estuve con ella cenando en un restaurante, caminando perfecta, está llena de vida, está hermosa, está preciosa. Yo lo celebro con ella porque las veces que le he preguntado a mi mamá qué es lo que quisiera de regalo, ella me ha dicho tiempo. Y esas son unas palabras que tengo aquí en la mente que a toda la gente bonita, si tienen a su mamá consigo, dedíquenle tiempo, porque eso es lo más valioso. Eso vale más que cualquier diamante, cualquier joya, cualquier regalo. Yo voy a estar con ella desde la mañanita hasta la noche, compartiendo con ella y creo que ese va a ser el mejor regalo para ella. Señor de la familia, para ti es una parte medular, ¿no? Sí. Siempre lo has mostrado. Sí, lo que pasa es que yo soy cuata, como le dicen aquí, morocha en mi país. Entonces tengo una relación un poco más cercana con mi familia, con mis hermanos, con mi gente. Y bueno, la verdad es que siempre los pongo de primero ante cualquier situación. Oye, y para terminar, yo pienso de toda esta revolución que se hizo de Miss Universo México y todo porque supuestamente también, al parecer, que esta Wendy podría haber estado invitada para este certamen. Wendy Guevara. Wendy Guevara. Ah, ¿sí? Ella es, ella es incluyente. Que ya. ¡Ay, amamos! Amamos. No, 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 no me he enterado de eso. Lo que sí me enteré fue de... Cintia de la Vega, ¿no? Exacto, que Cintia ya no está. Yo la conocí, de hecho, me invitó a las oficinas. A mí me tomó por sorpresa 100%. Y la verdad es que, bueno, así son los cambios, ¿no? Llega uno, se va al otro. No sé mucho del tema, de verdad. Bueno, muchas gracias, gente bonita. Gracias. ¡Cómo es rico! Bye, bye.